Con la participación de egresados de la Unidad Académica de Enfermería que laboran en los servicios de salud de Zacatecas, el IMSS, el Issste, DIF, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Privada de Cuidados en Enfermería, este martes 15 de agosto se llevó a cabo el primer encuentro de empleadores organizado por la Unidad Académica de Enfermería. A nombre del rector Antonio Guzmán Fernández, el secretario académico de la UAS, Luis Alejandro Aguilera Galavís, agradeció la participación de los egresados de la Unidad Académica de Enfermería y aseguró que este tipo de procesos internos en la institución permiten la mejora del diseño curricular en las unidades académicas. Señaló que el contacto con los empleadores permite conocer las demandas y las exigencias de los diferentes sectores, tanto público como privado, en el mercado laboral de los profesionales de la salud. Por su parte, la directora de Enfermería, Perla Trejo Ortiz, expresó que el evento se realizó con el doble propósito de conocer las fortalezas y debilidades en el plan de estudios del programa y los conocimientos que las instituciones del sistema de salud requieren de los egresados de la Unidad Académica de Enfermería y conseguir la reacreditación que avale al programa como de calidad ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería en octubre del presente año.